El 5 de diciembre próximo se entregará la 40ª edición de los premios Gallo de Oro, instituido por el Matuquín Última Hora, cuyo trofeo es realizado desde el 2006 por Juan Pablo Pistil, hijo del finado escultor Hugo Pistil, al que José Luis Apleyar lo denominó el poeta del metal. ¡Suscríbete al canal!